Ya me colmaron el plato, mi paciencia se acabó Me han declarado la guerra, la hora ya se llegó Ahora si mis enemigos, van a saber quien soy yo Por ahí en una emboscada, ya me quisieron matar Todavía no me tocaba, no lo pudieron lograr Todavía no me tocaba, no se la van a acabar Murillo, Chayo y Cosa, dieron su vida por mí Y eso sí les aseguro, que no va a quedarse así Su sangre gota por gota Vengada será por mí No soy ningún criminal, ni ando fuera de la ley Pero han querido matarme, me tengo que defender Quieren acabar conmigo Porque envidia mi poder Rodaron unas cabezas, me vinieron a avisar Pero seguimos pendientes, porque por ahí quedan más Por haberme desafiados, muy mal la van a pasar El día ya se está acabando, ya se está metiendo el sol Se me hace que ya es muy tarde, si quieren pedir perdón Los que tengan menos culpa Tal vez tengan salvación Por haberme enamorado, no se lo haré No se lo haré, no se lo haré Por haberme enamorado, no se lo haré